Yo, del lugar donde yo vengo, es Don Perrito de la C Las cosas nunca cambian, vodka 3-7 Al tiro son las uñas, por acá se mueve lampa, loco que trampa G-Town, motherfucker, mi raza trinca y atraca La magia de la C, como en todo barrio, bravo, se disnea y hay calacas Ando representando el terreno donde ando No me junto con raperos, me junto con malandros Es regular, chemo, latas, nichas, chochos, desde morrillo, pura 98 Se te sube el humo y te marcamos huecos, los enemigos número uno son los puercos Lo dice el lomo, que hubo le paisano, un orgullo para mi haber nacido mexicano No la hacen veinte, ve y traite más, el lema de mi gente, cero paso pa' atrás Temporada de conejos, pa'l que se sienta post-bunny Ando con vodka y Castro quemando cronis Pero la enrolla, es londi, corre pa' la derecha Le arde el cartón, si viene a prender la mecha Finanza hecha, le pinto el cielo gris Otro palazo pa' la calle, we up Del lugar donde yo vengo Las balas siguen lloviendo Entran bravitos, pero salen corriendo Aquí la ley es matar pa' vivir Si te descuidas, te vas Del lugar donde yo vengo Las balas siguen lloviendo Entran bravitos, pero salen corriendo Aquí la ley es matar pa' vivir Si te descuidas, te vas a morir Vivo al día, no hay garantía del mañana Me crié con lacras, desaprendí mañas Crecí mirando, admirando al que vendía Los morros crecieron y el negocio sigue al día La misma movie, con otro artista Pintito sigue los pasos del tigre Que esté en la pinta Un firme estriugo pa' los homies Tras la barra, se les extraña En los jales y en las barras Las calles siguen fuertes, las leyes lo saben El puente es grande, pero no todos caben La clave es si se aviva, dale tierro De madrugada se oyen cantar los fierros Pasan las doce y se les cae los cenicienta Balas los vientan por ajustes de cuenta Andate con cuidadito, te van a fundir el foco No somos pocos y todos caben Del lugar donde yo vengo Las balas siguen lloviendo Entran bravitos, pero salen corriendo Aquí la ley es matar pa' vivir Si te descuidas, te vas a morir Del lugar donde yo vengo Las balas siguen lloviendo Entran bravitos, pero salen corriendo Aquí la ley es matar pa' vivir Si te descuidas, te vas a morir Ringas con piedras y palos, ya no se ve de eso Hoy desde los tres de los morrillos traen con queso Quizá por eso está más pesado el Disney Por cinco de febrero y Los Ángeles se dice En vivo y es pegan males desde los quince Pasaron por el arco el operativo Lince Paparatona, maníacos de la zona Gente que acciona bajo aroma de la mona Pa' los que surpan en su ranfla mi disco Y los que para el sur por la colonia Jalisco Y hay pal Salates, Santa Chila y buen Titán La gente que está firme y hasta abajo con secan Por Santa Tere donde la grifa es justo Soy la Ger 98 que está firme en Tlajomulco Hasta chapala y olatos para el tacho En eso andamos de rato Del lugar donde yo vengo Las balas siguen lloviendo Entran bravitos pero salen corriendo Aquí la ley es matar pa' vivir Si te descuidas te vas a morir Del lugar donde yo vengo Las balas siguen lloviendo Entran bravitos pero salen corriendo Aquí la ley es matar pa' vivir Si te descuidas te vas a morir Del lugar donde yo vengo Y de donde tú vienes Siendo cabal y firme El respeto lo obtienes Y por si las dudas A la mala lo mantienes Nos quieren joder Dime quién es La gente nos envidia Que Dios los bendiga Yo no escribo cuentos Yo escribo mi vida Es 5 por vida El 3-7 se tibia Seca ni vodka We open this via